gente cómo va bienvenidos a un nuevo vídeo hoy no se asusten por el título del vídeo pero realmente es algo que como que tengo ganas de hacer porque se lo tengo que hacer pero cuando te pones a pensar tienes ganas de gastarte la plata en otra cosa y no en esto pero lo tienes que hacer igual por precaución que quiero decir y me acabo de dar cuenta que me lo olvidé arriba así que lo tengo que buscar le voy a hacer la distribución al audi pero me la olvidé arriba la fui a comprar y me la olvidé arriba y me acabo de dar cuenta así que ahora va a tener que subir a buscarla qué pelotudo pero bueno le voy a hacer la distribución al auto el auto tiene 153 mil kilómetros así que relativamente le toca y es algo también que le quiero hacer para yo después despreocuparme y poder usar el auto tranquilo sin preocuparme de que la distribución se rompa y hacer pelota el motor y aparte también nada como lo vamos a reprogramar escape porque todas esas cosas se las voy a hacer obviamente me quiero quedar tranquilo de que el motor está bien y que se va a bancar la potencia y que la distribución no se va a romper y también le toca es así así que se lo voy a hacer es algo que no es barato por eso digo que no me gusta entre comillas hacerlo porque prefiero gastarme esa plata en ponerle escape y blablabla por eso todavía no se lo puse porque también que es lo que pasa como el auto ahora no tiene escape y es una aspiradora que anda fuerte nada más como que no me cebo a tal vez ir rebaje y cambios y usar las levas y blablabla entonces me aseguro de que si la distribución está a punto de cortarse o no pero bueno si está medio medio no le va a pasar nada porque en teoría le voy a usar despacito así que cuando le haga la distribución y todo eso ahí sí recién lo vamos a probar bien yo lo que quiero hacer es esto quiero hacer la distribución vamos a ir a motor check lo voy a hacer ahí y lo que quiero hacer es esto al auto lo quiero probar en el banco de prueba completamente stock sin escape ni nada completamente stock y quiero hacer 0 a 100 esas cosas para probar cómo viene el auto de fábrica después le vamos a poner el escape y una vez que le ponemos el escape lo volvemos a banquear para ver cuánto le ganamos solamente con el escape cuántos caballos yo creo que le ganaremos 10 o 15 porque vamos a cambiar todo con down pipe y todos los chiches así que vamos a hacerlo bien y después más adelante lo reprogramamos y cuando le hacemos la repro ahí volvemos a probar lo volvemos a banquear cuántos caballos sacamos y volvemos a medir 0 a 100 y todas esas cosas así que por eso primero hay que hacerle la distribución la bomba de agua del auto ya se le había cambiado el dueño anterior así que solamente tengo que ir a buscar la cadena que como dije está arriba así que la voy a buscar y vamos a ir a motor check a dejar el auto para que lo hagan los chicos y ya que estamos en motor check siempre está bueno ir y revisar qué cosas hay porque tienen los autos bárbaros cada vez que voy así que no sé espero encontrar alguna nave alguna cosa rara pero bueno cuando llego se los muestro y vamos analizando qué es lo que hay ahí y le voy contando un poco también de la distribución y todo eso no vamos en motor check aunque primero tengo que subir a buscar la distribución bueno acá está esta es la cadena porque el auto es cadenero no tiene correa por eso el kilometraje 150 mil se le hace el cambio de cadena más o menos así que está la cadena y acá creo que tendré la junta junta y algo más que que está por acá que bueno no importa pero esto lo compré en 2 pero a 2 pero lo compré ahí así que muchas gracias a la gente 2 pero que vende todo el repuesto grupo volvágen y ford y todo eso así que muchas muchas gracias a la gente de 2 pero que me vendió el kit de distribución para el a3 así que ahora sí con todo listo no para motor check no sé si se va a llegar a ver ahí llegué hasta motor check pero miren hay un megane rs y un gti mk 7 7 y medio en realidad en la puerta por eso dejé en la otra cuadra el auto y un ciroco ahí atrás así que no sé creo que va a ser un buen día vamos para adentro vamos a ver Ya que estoy, los chicos trabajan en el A3 Voy a dar una vuelta por el taller para mostrarles lo que hay Porque siempre hay cosas interesantes y les dije Y hubo avances también en otros autos que estaban cuando yo vine la última vez Así que les voy a mostrar Empezamos por acá Una Cayenne primera generación Aquí quiero que haga foco Empezamos por acá, es una Cayenne primera generación Con el motor V8 Esto es un 530D O sea, el diésel Que es una belleza Me encantan estas Ahí está el A3 Y acá está el TT RS Que tiene el motor adentro ahora Que la última vez que yo había venido estaba afuera Así que está con el motor adentro Le falta muy poquito Según lo que me estuvieron contando 900 caballos van a tratar de sacarle a este auto Más o menos Van a tratar de sacárselos Todavía no está en el banco de prueba ni nada Pero vamos a ver Y prometo que cuando lo banqueen voy a venir Está el 350Z Que también la última vez que vine Estaba sin caja Y ahora la tiene ahí puesta Así que también hubo avances en el 350Z Y después tenemos el Ciroco El Ciroco 2.0 forjado K04 Todo que en teoría va a sacar como 400 caballos También falta banquearlo y todo eso Ya le hicieron el ablande Así que también está armado el Ciroco No solo es el 2.0 Sino que también con techo Y ese espejito de fibra de carbono Es precioso Y acá tenemos una Partner Que la están banqueando Es una Partner HDI Que ojo que estas cositas Caminan bastante HDI camina bastante Y encima está muy linda Mira Con las Stromboli 18 de 308 17 son No son 18 Mentira Y Protea de negro mate Muy linda Ahora que tengo que ir Porque tengo que hacer un par de cosas a la tarde Relacionadas con el 207 Que para seguramente El momento en que están viendo este video O ya está vendido Publicado va a estar seguro Pero tal vez está vendido O lo que sea Así que Lo que voy a hacer Para que no sea el video tan corto Porque no es más que dejándolo acá Y haciéndole la district Voy a pegar Una parte De lo que hice el fin de semana Que fue lo de car spotting En San Isidro Y todas esas cosas Así que Para que no sea tan cortito Les dejo ese pedacito Así que Que lo disfruten El video de hoy lo arranco con Augusto Amigo 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 de Millenial Nos hicimos amigos por Millenial Así que Iván No solamente Te estoy robando Audi Y esas cosas Sino que Te estoy robando los amigos también Pero bueno Augusto También Fanático de los autos y todo Y vamos a hacer algo Que hace un montón de personas Y que yo ya lo he hecho un montón de veces Y nos encanta hacerlo Y los hemos reseguido Que es Ir para Libertador A ver que autos pasan Planazo de domingo Planazo de domingo Tranquilo Cafecito Sentarte en la vereda Te pasan los autos por adelante Así que Vamos a ir a hacer eso Lo arranco el video ya Porque Venía colgando a hacer la intro Y ya me pasó Un RS3 Pasó una Toyota 86 O sea Hay un montón de cosas Vamos a ver Un montón de autos Y como dije También quería hacer Video más Daily Vlog Viste Todos los días De mi vida Y cosas así Así que Esto es una de las cosas Que yo hago Así que Vamos a ver Que nos encontramos Espero que este Piola No suele defraudar No defrauda San Isidro Y Pepino Y esa zona Pero bueno Nada Vemos que nos encontramos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Uff! Esas gárgaras boludo Si señor Es peor la que se copen así Me encanta Aparte es lo que decimos Tranquilo y sutil Una aceleradita y listo No hay necesidad de tirar un corte No hay necesidad de nada raro Tranquilo y sutil Se entendió Con esa aceleradita se entendió Nada a ser boludeces No hay necesidad de despertar a los vecinos O si Te digo esto es Te vas con tortícolis de acá De acá nos vamos al kinesio Esto es así Es más partido de ping pong que tenis Es más así No te podes perder nada Tienes que estar re atento acá con los ojos bien abiertos Colgaste un segundo y te pasó algo por adelante Que tal vez es la única vez que lo vas a ver Dormimos con el GTR Si vimos un GTR R35 Pero lo vimos con el auto O sea no estábamos firmando todavía Uh mirá Creo que entró Millenial al chat Igual ese está armado y anda Y está pintado Que frase polémica estás diciendo Arroba Millenial Arroba Ivancito Millenial Responde Donde está el 190 Eso es lo que queríamos Como si pasó recién un Fluence GT Estaba stock Pero estábamos siendo muy subvalorado ese auto Porque todo el mundo dice Vento Y si tal vez el Vento es más lindo Pero es más caro Podés tener acá una opción Que con una buena repro Un escape y todo Suena bien Anda fuerte Y tenés un sedán cómodo Como si fuera un Vento Pero no tan caro Dicen que en el track andaba más o menos bien No sé No tengo ni idea Nunca vi uno en el track No Creo que eso ya dice Dice bastante Sí puede ser Pero tendría que haber más Fluence GT Ténganlos en cuenta No viene mal de fábrica Un Lancer GT No es Lancer Evolution El Lancer GT No sé si hasta si viene con turbo Me parece que viene aspirado ese Pero Ah Full aspirina Sí Pero De diseño No está muy lejos del Evo Así que si vos querés tener Una especie de Evo Pero que no ande nada Lo podés tener igual Se siguen escuchando los pops Del Del 240 de allá Sí Dame un Un B58 Todos los días de mi vida No Todos los días no Daily no No Sí Pero lo ponés en modo confort Y que no tire los pegos Y los pops Modo señora Claro Modo aburrido Y listo Sutil Sutil Ahí prolijo Sutil Sutil de una vez Con eso Se entiende Se entiende Que Mira Un DG Con el paragolpe cortado Mustang Vamos a ver Por ejemplo Escuche un quickshifter El del Civi me reconoció, un saludo para el del Civi Hay que filmar todo Que acá se vea nave atrás de nave también hay esas cosas Y hay cosas que se olvidan muchos de los spotters que están acá Que es hay que filmar todo y hay que apreciar todo Nosotros estábamos hablando recién de un 505 turbodiesel Porque estaba limpio Acá se valora todo Y bueno si hay un Gol Tren bajito y estaba prolijo Adivino Por que no, mira ahí viene un E21 Precioso 323, E21 mira con doble salida escapa Precioso Sabes que de esos solo veo 316 o 318 O sea 323 no suelo ver de esos E21 no hay muy común Todas las salidas escapa me han copado, muy lindo Amigo es increíble lo que suenan los Abarth Se escucha el turbo a través del escape Lo que quería decir era que si vos agarras cerras los ojos Y escuchas venir un Abarth Nunca en tu vida vas a relacionar el sonido de ese escape con ese auto No hay chance No hay chance que vos digas ese auto hace ese ruido Es un tractor así Que cosa linda los Abarth Mira ese 505 boludo Inmaculado Dice turbo atrás Turbo diesel Me envuelvo loco El turbo El diesel si boludo El diesel si pero no escucho que sea O sea no sabía que había turbo diesel de 505 Igual te digo que mi conocimiento de auto viejo de acá no es muy amplio O sea no tengo mucha idea Un 120 cabrio mira Nada que ver pero vamos a firmarlo igual Porque no se ve mucho cabrio acá en el Sentino Y techo de tela Que de ahí Ya nos empezamos a quedar sin luz Y en este horario ya no pasan tantas cosas La aposta si quieren venir acá es Cuatro Cuatro es el horario pero ideal Cuando todos terminaron de almorzar Que se van a dormir Si Vos te subís al auto Si Y venís acá Exactamente porque después de que terminaron todos de almorzar Y están haciendo la sobremesa y todas esas cosas Ahí es cuando empiezan a salir los autos y salen a pasear Entonces ese es el horario ideal para venir acá Hoy vinimos medio tarde pero porque estábamos ocupados Se escucha Se escucha una terrible RC o algo así Una 600 De fondo Que ahora no se cuando vendrá la filmo Pero tenes que venir a las 4 Hoy se hizo un poco tarde Se que puedo venir otro día O no Es plan de domingo así que Esto es plan de domingo si estas al P no sabes que hacer Y te gustan los autos Te sentas Ya lo mostramos un montón de veces Pero se que hay un montón de gente que le gusta Y yo lo hago Sentarme a ver videos de autos pasar Y de autos acelerando Así que por eso lo hago para que ustedes también lo puedan ver Y... Nada Vamos a ver que es lo que está haciendo el ruido ese La RC no se Esperemos que venga Si no te firmo este 12 Mirá Que pasó la BTB antes de ayer Uh No era un 6 eso ¿Eh? Si, Hiroki Meca 6 DSG Eh... Dijimos último semáforo Vamos eh Y de última en el auto vamos buscando cosas Que viene acá Eh... 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 Mientras estamos en el auto Eh... No, filmamos Ponemos... Baliza Si, ponemos baliza Filmamos, me bajo, corro Y... No, mentira No voy a hacer todo eso Pero... Bueno, vamos a ver si encontramos algo Bueno... Grabo el final del video ahora Por las dudas se me voy a quedar sin batería Y no lo puedo grabar porque me voy a quedar como un boludo Así que... Nada... No se si este video lo voy a unir a otro O solamente voy a hacer un video sobre esto Pero... Veremos después Si lo corto solamente con este video Espero que les haya gustado Y si lo sigo con otra cosa Nos vemos el próximo día ¡Gracias!